Amigos, ¿existe una habilidad, un don, una capacidad extrasensorial que podría ayudarnos en un futuro a salvar nuestras vidas? ¿Por qué deberíamos pensar justamente en que deberíamos salvar nuestras vidas? Amigos, hoy tenemos un vivo espectacular. Gracias a ustedes por estar del otro lado, por irse sumando. Hoy nos va a acompañar Ewa en este vivo. Ella es medium clarividente, por aquí la tenemos. Tiene cursos, informaciones sobre capacidades y dones extrasensoriales y además, hoy tengo sorpresa para darles. Ustedes saben que se meten en nuestros vivos y además de llevarse toda la información que se llevan cada tanto, si no es todos los días, hay una sorpresa. Hoy tengo un curso gratuito para darles que está brindando Ewa y por eso quería que esté aquí con nosotros y también nos ayude y nos ofrezca esta información. Gracias a ustedes por estar ahí. Recuerden que en la descripción de este video les dejo toda la información. Vamos a conversar sobre este don o capacidad que podría salvarnos la vida. ¿Cuál creen que pueda ser? Quiero leerlos ahí en el chat y también voy a leer sus comentarios y sus preguntas para incorporarlas en este encuentro. Vamos a recibir a nuestra invitada, pero antes recuerden dejar un me gusta, un comentario y suscribirse a este canal que eso nos ayuda muchísimo a que esto se expanda, que esto le llegue a otras personas. Para comenzar con esta charla. Apunten, tengan la lapicera porque saben que las charlas con Ewa son así, de clases, clases y clases. El chat de abajo o del costado va a estar abierto para hablar con ustedes. ¡Ewa, querida, bienvenida! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Yo siempre cuando ya estoy contigo directamente mi cara sonríe, así que ya estoy en familia, así que muy bien. Un placer como siempre, ¿eh? Tu invitación, gracias. No, gracias. Para nosotros también un placer tenerte aquí. Vamos de lleno al tema este. ¿Por qué debemos pensar en un don o una capacidad que nos podría salvar? Vas al grano, ¿eh? Me encanta. Pues mira, parece un título como muy presuntuoso, ¿no? Porque dices, oye, yo ya estoy bastante como amenazada por ahí con las noticias y por qué me tengo que salvar, de qué y cómo. Y aquí es todo un temazo, pero yo no puedo obviar una serie de cosas porque considero que principalmente todos nosotros hacemos las cosas de por si acaso, por prevención, ¿no? Entonces, tenemos varios asuntos en la palestra, o sea, yo lo digo, en la parrilla, de las noticias, de las profecías, etcétera, etcétera. Yo no soy una persona negativa porque de año en año hay alguna cosa que nos dicen en redes sociales, ¡ay, cuidado, va a ser el fin del mundo! La tormenta celestial, el armagedón y no sé qué cosas, ¿no? Y al final, mira, todo esto es un rollo porque dices, al final no vives. Pero fíjate, el ser humano tiene la tendencia de hacer las cosas de por si acaso. Y te voy a dar, ¿por qué empiezo por ahí? Porque, fíjate, necesito que entendamos por qué la importancia de desarrollar estas capacidades y cuáles son de ellas las que necesitamos desarrollar. Y principalmente, lo que me acaba de decir del por qué, ¿no? ¿Por qué me tengo que salvar la vida? Y segundo, ¿por qué tengo que tener una capacidad que me puede salvar la vida? Y te lo voy a solventar. Mira, nosotros cuando, la gente cuando aprende las capacidades o se mete en ese mundillo, deslizamos el dedo, ¿verdad?, por las redes, etcétera, y vemos mucha gente que son médiums, videntes, telepatas, clarividentes, etcétera, y decimos, ay, qué bueno esto, yo también lo quiero, mira cuántos seguidores tiene. Esto tiene que ser muy fácil. No es que sea difícil, lo que pasa es que es mucho más fácil cuando nosotros empezamos a emprender el camino de capacidades por las capacidades que más abiertas tenemos. ¿Pero qué hacemos? Normalmente aprendemos las cosas y emprendemos cosas por dinero o por satisfacción personal, y suele ser satisfacción personal del ego. ¿Por dinero cómo? Cuando un hijo le llega a un padre y le dice, papá, yo quiero estudiar ser de la, creo que se llama de alineante, ¿no?, de las personas que dibujan los planos de los arquitectos, etcétera. Y el padre responde, no, mira, es que para hijo, piénsatelo, que ahora mismo ya hay máquinas, ordenadores, impresionas a perfección, que lo dejan todo súper mega de alineado y dibujado, ¿correcto? A lo mejor no te compensa. Estás pensando como a cara de futuro, oye, yo quiero hacer algo que a mí me gusta, pero que a cara de futuro me pueda solventar. Fíjate, voy a ir un poco más allá. Hay gente que se compra coches con la ideología de que me compro un coche muy cotizado, muy famoso, es de ricos, con la sensación falsa de seguridad y libertad cuando luego estoy en la carretera dos horas parada porque tengo que coger energía, ¿verdad? Tengo que ponerlo y a lo mejor no puedo ir a 120 por hora, sino tengo que ir a 60 por hora, porque resulta que no tengo tanta energía en el coche como para poder y disfrutar del coche. Entonces nosotros hacemos cosas por un estímulo y ese estímulo suele ser el estatus, el placer, una cierta satisfacción de algo. Pero a nadie se nos ocurre desarrollar unas capacidades que nos pueden servir de algo. Dices, ¿qué idiomas aprendes? Yo, por ejemplo, he aprendido muchos idiomas y al principio yo vengo de Polonia muy comunista donde me decían, apréndete el idioma del enemigo. Entonces Polonia está entre Alemania y entonces antes era Rusia, ahora está Ucrania, etcétera, pero antes era Rusia, entonces en Polonia nos enseñaban Alemán porque era enemigo, de siempre el vecino, y Ruso porque también podría ser un futuro enemigo. A nadie se les ocurría en Polonia comunista enseñarnos inglés, que luego entro ya más tarde, porque ¿dónde los ingleses? ¿para qué los polacos? ¿para qué nos van a atacar? No tiene sentido. Fíjate que ser ruso hoy en día a los polacos les sirve mucho, tal como está la situación. ¿Qué pasa? Que nadie dice, vamos a aprender las capacidades de, oye, me puede servir en el futuro. Y entonces es, ese título lo he puesto, Gonzalo, porque en el año 2018, y eso lo saben mis alumnos, yo iba diciendo, por favor, vayan activando sus capacidades porque dentro de unos años vamos a tener, y voy a tener mucho cuidado con lo que digo, Gonzalo, porque no quiero que en tu canal se llegan una serie de cosas, no voy a hacer que... Y os decía, por favor, vayan activando sus capacidades. Dentro de ya unos añitos les doy dos, tres. ¿Por qué? Porque luego se va a instalar una serie de antenas, voy a llamarlo así, que van a propiciar que tengamos internet más rápido. ¿Qué quieres tú? ¿Para qué? Si yo ya tengo un internet rápido. Bueno, pues todavía más rápido, ¿no? No lo voy a mencionar, que yo creo que todo el mundo lo ubica, más o menos, las personas que están al tanto de las cosas que se están haciendo por ahí, ¿no? Entonces yo decía, esto es como meter un cerebro dentro de un microondas a potencia baja, eso sí, y para tenerlo mucho tiempo ahí. Y eso tosta el cerebro, pero también hace de que las capacidades se quedan un poco más disminuidas, de que el proceso es un poquito más lento, de que nos cueste un poquito más, ¿sí? Entonces yo lo iba diciendo, y ahora ya, pues bueno, ya es un poquito tarde, en algunos países ya es tarde, eso es lo que tenemos, eso es lo que hay, ¿sí? También estuve diciendo en el año 2019, oigan, terminen todos los proyectos que tengan urgentes, que sean económicos, libros, etcétera, antes de marzo de 2020, porque van a ocurrir cosas que yo todavía no sabía al principio de 2019, luego poco a poco lo he ido descubriendo, ¿no? Y ahora digo, la gente me dice, Ewa, para tus predicciones, digo, mira, las predicciones mías son mis predicciones, y tú puedes decir, oye, ¿en qué te basas? ¿Yo por qué me tengo que fiar de ti? No, 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 no quiero que te fíes de mí, de hecho vamos a hacer una cierta analítica rápida de las cosas que te quiero comentar y en qué me baso y por qué lo digo, ¿no? Porque yo me puedo sentar aquí y decir, yo es que predigo tal cosa, yo es que veo en el futuro no sé qué. Sí, eso es muy fácil, muy fácil de hacer para los que tenemos alguna cierta idea, ¿no? del futuro y de una evidencia. Entonces, no quiero obviar el tema de que estamos en el año 2024, ocurren una serie de cosas todavía a finales de este año, pero luego a finales 26, 27 van a ocurrir cosas y aquí te digo, Gonzalo, no sé si te acuerdas en la anterior y invito a todos que busquen la entrevista anterior en tu canal, que también sé que está en YouTube y está aquí en Instagram, donde yo digo, a finales de 2027 veo como todo muy arrasado, muy seco, las personas incomunicándose, no pueden hablar, no pueden llamar, no pueden moverse y dices, hay algo ahí que todavía poco a poco estoy, ¿no? como descubriendo poquito a poco, pero yo ya sé que finales 26, 27 vamos a tener muchas complicaciones. ¿Dónde la gente dice yo estoy en Europa? A lo mejor solamente percibo lo que pasa en Europa porque lo percibo por mi seguridad, pero yo no vengo a hablar aquí solamente de eso porque es el año 2027, yo vengo a hacer un acto de conciencia, de que analicemos de por qué algunas capacidades a lo largo de tiempos de los tiempos han sido las más utilizadas y no es precisamente la mediunidad y han sido, no voy a decir que las más cotizadas, porque no, pero sí, yo diría que inclusive las más importantes en las que la parapsicología casi podríamos decir se ha sentado encima de estas capacidades. Fíjate, no puedo proceder al siguiente tema sin obviar el tema muy famoso que es el de las famosas tres noches oscuras. Yo no sé si a ti te suena ese tema de las tres noches oscuras. Contanos un poquito. Vale, el tema de las tres noches oscuras es una profecía. Son profecías que vienen de, lo dijo Padre Pío, lo comentó Ana María Taiji, italiana, Mari Yuli Yameñi, lo tengo aquí apuntado para que no se me vaya, Elizabeth Canorimora. El caso es que son todas son muy presuntuosas porque son personas religiosas que pertenecen a la iglesia católica cristiana y dices tú ¡qué casualidad! Entonces voy a comentar un poco lo que dice la profecía que es así de bote pronto y deprisa que van a ocurrir en la tierra un montón de terremotos puede haber incluso truenos que nunca he visto jamás y sentidos va a haber un eclipse total por tres días y además nos vamos a quedar completamente sin electricidad todo el eléctrico va a dejar de funcionar nos vamos a quedar sin luz sin teléfonos sin absolutamente nada lo que tenga que ver con la electricidad y entonces durante esos tres días de desastres se nos aconseja que cerremos por completo las ventanas asegurándolas que no salgamos de casa que ni siquiera abramos las ventanas para mirar qué es lo que pasa absolutamente queda prohibido por tu seguridad salir de casa se aconseja cerrar las puertas y se aconseja tapar los agujeros por donde puede entrar ventilación aire de fuera que eso ya te deja como mucha pista y luego hay otros asuntos a cuales ahora voy a proceder porque me parecen más importantes aquí todo esto obvio el mensaje es los seguidores de Dios los que no son pecadores los que no son no viven en lujuria y pecado van a ser salvados por Dios y dices tú qué casualidad hombre solamente los que rezan van a ser los salvados obvio porque si nos vamos a los tiempos 1800-1900 entonces justamente la iglesia necesita un empujón necesita un poquito de más fieles y todas estas cosas entonces ocurren todas estas historias de pues del padre pío de una monja y de no sé qué y dices qué casualidad Italia-Francia que están muy activas en eso entonces ahí yo digo ok pero y qué tal si miramos si hay otras profecías que lo dicen porque no quiero salvar a la parte más importante que aquí es de qué se aconseja hacer pero quiero primero decir hay algunas más personas famosos profetas que lo mencionan mirar dentro de lo que no sé si te suena Nostradamus que era un profeta era astrólogo también era médico él en sus cuartetas que son los textos que él escribe hay unas cuantas que las personas que son los intérpretes que hay todo especialistas porque tenemos que tener en cuenta que el lenguaje de Nostradamus de los tiempos de Nostradamus pues bueno pues es un poco él no sabía dentro de explicar cómo es un avión en carrozas de fuego en el aire o sea él tenía que dar la explicación de su mundo en donde él vivía tenía que dar la explicación de lo que él vivía las evidencias que él tenía y las profecías que él sentía además de ser un estudioso de astrología que todo se ha dicho entonces en las cuartetas por ejemplo segunda cuarenta y uno quinta noventa y ocho y novena ochenta y tres es donde él expresa a más digamos claridad justamente habla de esas algunas noches oscuras esos truenos este sol que se va a ocultar dos soles van a aparecer después esa calma y tranquilidad que va a aparecer después de esas tres noches tres días oscuros tres días de oscuridad está claro que las profecías de Nostradamus como su lenguaje es muy complejo queda muy abierto a la interpretación pero sí hay eventos muy claves donde se expresan de una manera muy clara y que no podemos decir que no ha ocurrido porque han ocurrido bien dicho esto ha habido sí también otros profetas que han advertido y otros evidentes que han advertido de esas tres noches oscuras pero aquí está la sede del asunto tú fíjate si yo te digo oye va a haber muchos truenos y se te pide que te cierres en casa y es bueno no hay problema en un momento dado no lo puedo hacer pero aquí llega la cosa que se tuerce para un poco rizar el rizo y aquí es donde según quien lo cuenta y quien lo interpreta se comenta que va a haber seres demonios entidades o si quieres extraterrestres o robots lo que tú quieras hay un detalle que dicen quédate en tu casa ciérrate y enciende las velas obvio aquí lo que la iglesia quiere que tú enciendas las velas que están bendecidas que son del día de la candelaria que es el 2 de febrero y a luz de una vela ponte a rezar pero reza de continuo de que en ningún momento tu mente se pare y de que en ningún momento se infrinja tu mente que esté abierta a ningún tipo de pensamiento no escuches las voces de exterior porque tendrán la capacidad de imitar las voces de tu madre de tu familia de tus hijos para que les abras la puerta yo perdóname con toda mi lógica yo que saco de esto que va a ser un ser entidad demonio persona o lo que sea que vaya a ser que no tiene la capacidad física de abrir tu puerta ¿correcto? porque anda que no hay armas que coges disparas y abres la puerta la que sea dime si me equivoco entonces es un robot tendrá la fuerza de arrancar tu puerta y estar dentro pero aquí no esto no va a tener esa capacidad de abrir tu puerta pero qué capacidad va a tener mental de comunicarse con tu mente y hacer que tú oigas y que tú escuches voces que tú conoces significa que eso por alguna razón tendrá la capacidad de meterse dentro de tu mente y extraer de ella las voces que son conocidas para ti a cuáles tú eres más vulnerable y esa es la parte donde yo quiero atender porque al final y al cabo si llega a pasar algo sí puedes poner trapitos y ropa en puntos donde sabes que puede entrar ventilación en las ventanas o lo que sea debajo de la puerta para que ese aire no entre que significa bueno a lo mejor tendremos aire contaminado a lo mejor tendremos aguas contaminadas o lo que sea pero eso de que alguien controle mi mente a mí personalmente directamente se me pone el pelo de punta porque se me pone el pelo de punta a mí conozco ese tema muy de cerca y soy muy consciente de lo que eso puede producir en las personas y no es justamente solamente los profetas que hablan de esto sino que además anda que no hemos tenido a lo largo de historia muestras de todo lo que es la parte de mentalismo porque por ejemplo no sé si hay muchos casos conocidos ¿vale? voy por partes está la profecía famosa profecía de la Virgen María de Fátima ¿vale? que se comunica con los niños parece ser como bueno pues ocurre un milagro pero si lo estudias bien a fondo por los expertos que yo me considero por lo menos experta la comunicación que surge ahí es no verbal pero es muy directa y esa comunicación no verbal directa es justamente que se asoma a como una percepción y entonces aquí es donde la gente está en internet que si usamos el dedo no sabría si llamarlo canalización o si llamarlo evidencia o si llamarlo telepatía ¿correcto? el caso es que es una entidad que se comunica con estos niños ya tenemos una entidad que se comunica significa que nosotros tenemos la capacidad de que algo venga y se comunique con nosotros en cualquier momento de día o de noche y que nosotros si eso es que alguien nos envía un mensaje significa que nosotros también tenemos esa capacidad luego tenemos otra vez Nostradamus que algunas de sus cuartetas y escritos él también comenta que en un futuro el ser humano en su futuro el ser humano va a tener las capacidades de la comunicación mucho más amplificada y que eso se va a propiciar en base a unos sustos que van a ocurrir etcétera entonces es como que esa conciencia se va a ir amplificando luego tenemos ajá y también te quiero hacer un detallito que la gente me pregunta en mi academia cuando la gente dice oye Eva y lo de Nostradamus él cómo era profeta cómo se hizo etcétera yo sé que dentro de sus técnicas que él tenía usaba velas inciensos espejos agua etcétera etcétera yo sé que dentro de esto había momentos donde él deja de ser vidente y tenía unos momentos donde él canaliza llamámoslo así a algo vamos a decirlo alguien porque bueno no a alguien de alguien que también podría ser sino que canaliza algo exterior que es como está en comunicación con algo y luego sigue con sus videncias pero si hay unas conversaciones que realiza con algo externo con lo cual ahí tenemos otra vez una comunicación consciente con algo y que Nostradamus no sabe qué es pero le describe las cosas que ve de futuro antes de seguir como para hacer un resumen y a ver si vamos bien comprendiendo primero decirle a la gente que Ego aquí no está realizando predicciones para por ahí los que van enganchando y dicen ay pero de qué está hablando lo que estamos haciendo en este momento es un análisis de predicciones que se han dado ya sea de la iglesia de Nostradamus otros videntes otros clarividentes y lo que entiendo es que queda muy en claro que hay un mensaje común que aparece en distintas épocas de la vida en distintos momentos y tiempo y espacio y demás pero que tiene que ver con esto con un futuro en el que puede suceder algo así donde la telepatía y esto sale de mi boca no lo dijiste vos ni en las predicciones que traes pero donde la comunicación entre los humanos se agranda se establece desde otro lugar y la idea es esto digo qué hacemos qué nos puede ayudar en eso no no escucha escucha porque aquí no se trata de que en futuro es que yo te justamente yo te digo que los profetas antiguos ellos decían en futuro y si yo tengo hoy día te digo esto es en futuro tú dices Eva qué futuro y entonces yo te estoy diciendo oye vamos a ir un poquito atrás Nostradamus mismo ya estaba usando una comunicación Edward Case ya estaba Claudia Eborinborg lo de el realismo no sé si lo conoces que es un movimiento realismo que son personas que se comunican telepáticamente con el Ogim luego están las personas que se comunican con los Arturnianos luego están las personas que se comunican con los Pleiadianos que es la Bárbara Marchiñak luego estaba Helen Blavatsky luego estaba Alice Bailey y luego estaba David Wilkor que son personas que ellos se comunicaban de hecho sus libros tremendos impresionantes son todo comunicación de una canalización de una entidad con cuáles ellos hablan oye Simapuras vamos a Ramta que no sé si conoces el efecto Ramta que Ramta es un ser que vivía hace miles de años y se está comunicando mostrando a través de cuerpo de una mujer y está en esa comunicación es un ser lo que nos queda claro y nos queda bastante claro es que esa comunicación lo que es la telepatía etcétera etcétera nosotros la tenemos instaurada entonces aquí no se trata de solo tenemos las profecías que nos dicen que en un futuro nos vamos a comunicar con algo que en un futuro lo vamos a desarrollar también tenemos una historia donde hay videntes y profetas y personas que se comunican con algo luego tenemos que nosotros lo estamos usando porque si hablamos de telepatía este fenómeno además en la guerra fría no sé si conoces el efecto de la guerra fría entre Estados Unidos entre USA y Rusia ellos en esa guerra fría tenían un montón de investigaciones todo un despliegue de espionaje donde estaba incorporado el trabajo investigación de campo sobre visión remota y telepatía pero cosas bastante serias obvio nosotros no tendremos los humanos aquí en nuestra casa acceso a estas cosas que cada vez se sabe más ¿correcto? entonces no solamente es eso pero no es solo este hecho de que ya lo estamos usando sino si los que me habéis visto aquí con Gonzalo o en cualquier otro sitio sabéis que yo siempre digo tenemos unas capacidades con cuales nosotros nacemos y hay dos de ellas que son las primeras que nuestro cerebro nuestras neuronas empiezan a desarrollar porque necesitan proteger tanta creación y una de ellas es la intuición que no es que sea una capacidad extrasensorial para nada es un dato análisis de guardar los datos de lo que veo y la segunda es la comunicación con eso que a mí me rodea pero se surge por pura seguridad es decir tanto cuerpo tanta neurona necesita desarrollar sistemas de seguridad para sobrevivir y dice lo que hay allá afuera nos está proporcionando alimentos oxígeno nos está proporcionando todas las cosas para el crecimiento ¿qué es ese gran dios? obviamente es tu madre ¿no? al principio entonces se desarrolla un sistema de comunicación telepática y tú dices un bebé un feto no conoce palabras correcto pero sí a lo mejor empieza con los síntomas de la madre aprender las emociones a través de las hormonas de la madre y empieza de una manera comunicarse esto está demostradísimo si se puede dentro de las hipnosis regresivas así que a lo que voy una de las cosas que es más importante y que es urgente en trabajar y que sería una buena propuesta y yo de hecho lo integré Gonzalo en mi academia como tengo que ser coherente si en 18 estuve diciendo lo de cuidado las cosas que nos van a colocar para rapidez de internet nos van a tostar cerebro va un poco a cortarse esa capacidad de canalización mediunidad etcétera cuidado en dos minutos no puedo obviar ahora de ser cuidado que vienen algunos tiempos donde si la energía o lo eléctrico se nos cruje yo me quiero comunicar con mi marido y cómo lo hago yo me quiero cerrar mi mente entonces es ¿qué pasa? que si hay entidades de fuera que pueden meterse dentro de mi mente que ya se meten y dejarme mensajes y dejarme simbolismos dejarme alguna información que lo hacen también a través de los sueños esto está genial es fabuloso todo el mundo lo quiere tener pero escucha ¿cómo te puedes asegurar de quién te está mandando ese mensaje y qué quiere? ¿cómo me aseguras de que tu mente va a ser lo suficientemente fuerte como pasa para saber este mensaje sí y este mensaje no? ¿cómo me aseguras de que sabes cerrar esa capacidad y decir mientras duermo nada se mete o mientras estoy tranquilo rezando nada se mete fíjate que aquí el consejo de esos varios profetas respecto a las tres noches oscuras y volvemos un poco a esa historia era de que tú te concentres rezando obvio porque eso es muy no solamente presuntuoso sino es muy mesiánico de yo quiero captar no clientes porque hoy sería quiero captar clientes en marketing sino quiero captar fieles pero ahí sería finalmente lo que estás haciendo es mentalismo concentración focalización y a mí me va creo que daría igual en este caso de que te pongas a cantar un mantra repetido igual para porque se te está saltando el audio fíjate si está bien el auricular enchufado o se está como chocando con algo perdón a ver ahora ahora sí pero bueno lo saco espera que salgo y ahora va ahora mejor pues justamente es lo que te estaba diciendo que esa comunicación esa concentración parece ser un mantra que tú estás diciéndole a la vela vale que sí que ellos dicen que la vela tiene que ser bendecida que si tú no eres pecador serás salvado etcétera pero finalmente lo que es hablar mucho del poder mental entonces tú dices ¿qué podemos hacer nosotros? una de las cosas que podemos no solamente podemos sino que debemos de hacer y eso justamente lo que voy a hablar en el curso gratuito es activar las capacidades comunicativas mira dentro de mi academia yo trabajo al principio tres bloques hay un bloque visual que eso sería evidencia clarividencia luego está el bloque sensitivo y luego está el bloque comunicativo y yo siempre repito digo es más fácil alcanzar rapidez de seguidores o de ser terapeuta en algo cuando tú puedes activar las capacidades que más abiertas tengas que más al uso tengas a empeñarte empecinarte en activar algo que está muy lejos que está muy 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 encerrado en el trastero ¿correcto? pero aquí he dicho tengo que ser coherente y tengo que meter un sistema rápido una metodología rápido incorporar en mi academia un enfoque especial justamente ese comunicativo de empezar a enseñar a las personas que esa telecomunicación entre nosotros entre los humanos y los otros planos es un constante entonces aquí es donde tú dices ¿quieres decir que lo que yo estoy pensando te puede llegar? por supuesto que puede llegar otra cosa es como yo soy capaz de asimilarlo o rebotarlo o decir sí, sí, ok pero a mí no me va a afectar vale esto es para ti ¿no? ahí entregamos otro tipo de cosas va a ser importante entonces poder hacerlo poder saber usarlo y también ¿qué? poder cerrarlo es decir muy bien esto está fabuloso pero yo cierro de que tú no te metas en mi mente entonces yo siempre digo el poder de cualquier capacidad extrasensorial está fenomenal siempre y cuando tengas el botón de on off de poder apagar y encender de decir hasta aquí está genial tenerme de humildad pero que tú puedas decir majos ahora mismo no puedo atenderte vente otro día o en otro momento ¿no? de que tú digas en este horario yo no te voy a atender por mucho que tú vengas o que tú puedas decir yo no tengo esa posibilidad de apagar la misión oral no lo puedo hacer hay personas que ya sí pueden hacerlo porque lo pueden entrenar ¿vale? entonces creo que una capacidad realmente controlada es la que tú puedes apagar cerrar la puerta y decir ahora mismo no te vas a meter porque nunca sabes qué entidad vamos a llamarlo cosa porque no es humano o humano también telepáticamente o mentalmente se puede entrometer en tu cerebro y vete a saber qué hacerte qué idea implantarte cómo llevarte y ahora voy a decir una cosa todavía más grave que no solamente a nivel comunicativo hay personas o entidades de otros planos que pueden dejar un mensaje en tu mente también hay frecuencias que pueden destrozar tu mente y ponen tus hormonas tu cuerpo biológico y por ende decaer tu pensamiento volverte negativo volverte más pesimista o tener depresión y que con ello eso conlleva también pensamientos destructivos hacia tu persona si ya se ha demostrado que son simples frecuencias ¿qué digo? una simple alimentación puede hacer eso imagínate además el mentalismo entonces aquí tenemos varios campos tenemos mentalismo y psiquismo que entra un poco como en el mismo saco con la telepatía ahí metida donde enviar un mensaje pero luego tenemos una cosa más que es la canalización y aquí me atrevo a decir que la canalización sería con seres vamos a llamarlo de otros planos y me da igual angelitos como si son demonios como si son elogí marturnianos playadianos o lo que sea igual perdón probemos sin el auricular porque se escucha bien pero se escucha entrecortado y quiero que la gente pueda escucharte limpio a ver si sin el auricular te escucho bien a ver si ahora sí a ver para háblame a ver si ahora se aguanta porque hace eso hace como un creo que sin el auricular te escuché hoy bastante bien a ver ah no ah no se te escucha directamente ah bueno bueno se entiende pero no es una calidad digo por ahí te cortito un poquitito pero se entiende sí pues vaya que lo siento porque ya no sé qué hacer para que se oiga bien no importa no importa seguimos ahí se escucha crispetas dice pero bueno se escucha ok pues a modo de resumen sí yo creo que la urgencia es esa creo que es bastante importante y urgente que nosotros entendamos lo primero es el uso que hacemos continuo de nuestras capacidades comunicativas y la importancia de tenerlas realmente al uso de hecho hay muchas profecías también que dicen que en futuro para ellos en futuro que puede ser hoy el ser humano desarrolla capacidades comunicativas amplificadas ¿sí? y eso decía madama Blavatsky hace muchísimos años en 1900 se ha dicho en 1700 800 900 ¿correcto? no sé si hay algunas preguntas por ahí si quieres Gonzalo decírmelo mientras busco otros cascos varios ¿no? primero esto del futuro que no es tan tan futuro porque hay algunas profecías que siento que hay cosas que ya las estamos viviendo por ahí no a un nivel extremo digo el tema de controlarnos de alguna forma estamos siendo controlados en muchos aspectos a veces de un lugar muy inconsciente pero no sé nosotros porque utilizamos por ahí las redes sociales desde un lugar con ganas de poder llevar un poco de iluminación y un poco de luz en algunos temas e informar a la gente y demás pero querramos o no estamos metidos en un sistema que te lleva a actuar de determinada forma y demás no voy a nombrar redes también para que acá nadie nos censure pero sabemos que hay ciertas redes que buscan generar algo en nosotros o no sé la inteligencia artificial de repente con estas esto que decíamos de las voces de que van a poder imitar la voz de tu madre de tu padre eso lo puedo hacer yo hoy acá en mi casa cuando finalice este live podría sentarme en el ordenador y lograr esa voz por ejemplo pero tú piensas que para eso tendrías que saber cuál es la voz de mi madre ¿correcto? claro aquí lo que estamos hablando de que esto es una cosa muy rápida y que mentalmente hay algo que no puede abrir la puerta pero sí invitar la voz de tu madre o de tu familia etcétera de alguien importante para ti eso es un tema muy curioso porque es afinar mucho de lo que a mí me puede ocurrir y que mi mente tiene que estar ocupada rezando en una vela de continuo los tres días que tú dices madre de Dios nuestra concentración aguanta una hora dos horas tres horas pero tres días mentalmente estar enfocado en una vela y Ewa ¿cuál es entonces si hay que poner una una capacidad que vos digas chicos es esta tenemos que ir por aquí hay una porque también me queda claro esto que vos mencionabas en un comienzo que es bueno a ver entre la mediunidad la evidencia la intuición la telepatía yo me acerco a la mediunidad lo tengo súper desarrollado bueno empiezo por acá después voy pasando ¿no? pero hay alguna en sí que vos digas no chicos vamos por acá mira ¿recuerdas que te dije que yo en la academia se me escucha bien? yo en la academia hablé de tres bloques que trabajamos ¿correcto? como tengo que ser coherente tengo un mecanismo específico que lo que hace es que tú primero desarrolles la capacidad que más abierta tienes y entonces es a raíz de esta que puede ser una cosa visual que no tiene nada que ver con la comunicación si podemos lanzar una comunicativa ahora la capacidad realmente yo la encerraría en una palabra que sería el poder mental pero eso escucha esto es mentalismo que está enraigado con nuestro control de mente de poder yo percibir el mensaje y también controlarlo de poder cerrar esa puerta de decidir cuando sí quiero ese mensaje y cuando no lo quiero y este va y este va a ser poder mental el psiquismo la telepatía y también la canalización cuidado que la mediunidad entra aquí porque el poder comunicar es mediunidad que puede ser comunicación de una conversación de una idea luego puede ser telepatía luego puede ser la canalización entonces tenemos estas tres correcto que es una comunicación luego tenemos comunicación con por ejemplo seres de otros planos que pueden ser duendes o las plantas etcétera pero ya es como otra historia dentro de los comunicativos son estos tres entonces yo no puedo elegir uno porque cuando vamos a activar comunicativos en ti por ejemplo se va a activar el primer primeramente el comunicativo que más abierto tienes que puede ser mediunidad perfectamente y tú dices jo Eva no me sale la telepatía no te preocupes dentro de la academia tenemos un mecanismo que proporciona de que se salte ese pico a la telepatía obvio esto no ocurre de noche a mañana y necesita mucha práctica bueno continuamos voy a ir con las preguntas de la gente también entonces para el curso gratuito antes que se me olvide 3 de julio 20 horas de España está bien es ese día a los que estén aquí viendo en la descripción de este video les voy a dejar el enlace para que pinchen y se puedan inscribir es gratuito es un don es un don es un curso justamente para hablar de dones habilidades capacidades extrasensoriales para reconocer cuál es la nuestra comenzar este camino para activarlas y a los que estén viéndonos en Instagram cuando finalice el vivo no ahora en el chat sino que cuando finalice el vivo escriben la palabra don y les envío por mensaje privado el enlace para que lo tengan a mano y se puedan inscribir también por aquí la gente nos preguntaba si hay posibilidades de aprender justamente esto a comprender qué es ese mensaje que está apareciendo poder hacer ese switch off switch on y reconocer digamos de dónde proviene para estar seguros de que viene de un lugar seguro el de dónde fíjate que el de dónde proviene no en tanto en mensajes sino el de dónde proviene es lo más complicado porque cualquier entidad puede decir lo que sea imagínate vamos a poner en ejemplo un teléfono yo te llamo y te digo soy la Virgen María y cómo te voy cómo me vas a demostrar tú o yo a ti de que lo soy no tengo cómo sí o soy la que Cleopatra o soy no sé quién no tengo cómo solamente puedo meter meter en tu mente imágenes información etcétera etcétera aquí es donde la gente deja llevar por sentir por eso te decía yo entonces oye Eva cómo hago lo del mensaje si tú eres prevenido y decides oye este mensaje yo no lo entiendo no sé de dónde viene no vibra conmigo lo cierro no pero es que me están diciendo que alguien va a fallecer que un amigo va a enfermar y no sé qué esas personas que tienen como percepciones solamente de lo negativo te has dado cuenta de que de repente perciben que la gente enferma la gente muere la gente no sé qué pero no percibe qué casualidad cosas bonitas que la gente se casa que la gente se va a sanar que la gente va a ser muy feliz o que enseguida van a encontrar pareja y van a estar felices qué casualidad pues a lo mejor esa canalización es demasiado negativa o demasiado presuntuosa en algo cuando hay algo presuntuoso es donde nosotros tenemos que empezar a dar matices atrás entonces quizás es tan tan complicado saber qué se comunica contigo que yo prefiero por si acaso aprender cerrar y abrir la puerta y luego por un pesticillo vamos a ver quién nos llama a la puerta pero teniendo la puerta abierta a todo el mundo esto va a ser un desmadre entonces primero cerremos nuestra puerta aprendamos a abrir y cerrarla y luego vamos a mirar quién nos llama ¿sí? porque esto sería fíjate dentro del aprendizaje comunicativo sería último paso bien y en un momento dijiste como bueno dentro de todas estas profecías que nos fuiste trayendo y nombrando aparecía esto de justamente el control y el querer dormirnos un poco estos dones y capacidades ¿por qué vos crees que buscan que se busca todo el tiempo como primero acallar estos temas que tienen que ver con que podemos conectar con seres de otra dimensión podemos recibir información podemos comunicarnos telepáticamente con otros ¿por qué crees que a estos temas los ponemos nos ponen ahí como bien 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 chiquititos? yo lo tengo muy claro mira la primera respuesta sería porque no interesa porque no porque nos quieren tener controlados fíjate que quizás a los seres que tienen vamos a llamarlos de otros planos los que sean los fallecidos los arturianos los extraterrestres angelitos lo que sea que tú creas ¿vale? tienen una información de un desarrollo de la tierra y del humano diferente a lo que es el plan aquí en la tierra del humano de lo que es la geopolítica la economía el plan 2030 ¿no? todo eso entonces quizás que tú te entretengas en consumo en electricidad de que yo pueda controlarte me interesa mucho más eso a que tú te desarrolles libre por ti y que tengas ese libre albedrío ese libre sentir de lo que quieres hacer y hacia donde quieres destinar tu dinero la educación de tus hijos etcétera etcétera entonces si yo te puedo adriestrar nosotros estamos siendo adriestrados ¿vale? en aquí y ahora los que todos prácticamente por el consumo que nos están llevando por toda la toxicidad que estamos consumiendo etcétera 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 yo creo en la gente de 2030 la verdad no porque es que es es obvio el mensaje pero si aquí tenemos que tener cuidado de que se nos está continuamente desviando de nuestra naturaleza que no es solamente la biología el tóxico que nos rodea o que consumimos de lo ecológico no es solamente eso también nos están metiendo la historia de la cultura de los valores que aquí yo creo que lo que son los valores se nos está metiendo a toda prisa los valores tanto sobre la sexualidad sobre la religión sobre todas las cosas pensantes para que tú te tengas que replantear y destruir todos los valores que tú tengas por las cosas modernas y se nos mete a fuerza cuando cuidado una cosa no implica la otra yo puedo ser a favor de o puedo ser a favor de otra cosa pero eso no implica que yo no tenga un pensamiento lógico pensante sobre las leyes como no sé que una persona vaya y no binaria y quiera comprarse un billete de avión o abrir una cuenta en el banco tendrás que dar tu nombre y poner mujer o hombre punto no te líes más en la cabeza pero nos están continuamente como moviendo hasta dónde somos capaces de llegar en eso de los valores pero no solamente los valores y ahora vamos por nuestra naturaleza de lo que nuestro cerebro es capaz de hacer que son nuestras capacidades extrasensoriales y que los canales como el tuyo todos los canales existentes todas las redes sociales ahora más que nunca están promoviendo estas cosas gracias a Dios pero cuidado que antes también había sociedades asociaciones quedadas reuniones donde se trabajaban esas cosas en petit comité porque no había tanta comunicación como lo es hoy pero si es cierto si todo internet se cae ¿qué hacemos? ¿sí? ¿sí? ¿que volvemos a las cartas? no sé ni siquiera tu dirección ¿sí? ni siquiera conozco tu número de teléfono solamente conozco el mío y quizás el de mi madre y no llego más allá ¿cómo nos vamos a comunicar en el caso de que? y por cierto ¿por qué siempre me tengo que comunicar por teléfono o por lo que sea y no puedo comunicarme de la manera natural que tengo que es ese envío de datos porque fíjate es como un envío de datos ¿vale? tú recibirás una cierta parte yo te traigo aquí una botella si te fijas abajo tengo ketchup aquí he metido tres sustancias más entonces yo cuando te envío un mensaje lo voy a mezclar ahora aposta ahora sí que va a salir una cosa así marroncita aquí hay cuatro cosas en total si yo con ese líquido te salpico ahora mismo a ti por casualidad se te mete algo en la boca vas a decir ah sí percibo un poco de leche y percibo un poco de miel y yo te diría y el ketchup y la gaseosa y la sal y no sé cuál y solamente se te va a quedar una cierta imagen una cierta parte de eso de ese mensaje que yo te envío eso pasa justamente con el envío de una información pero hay mentes hay entidades muy poderosas muy potentes que son capaces de meternos toda una historia dentro de la cabeza y yo te planteo si nosotros nos planteamos que a lo mejor alguien tiene dentro de sus capacidades esa capacidad comunicativa qué ideas se le están metiendo en la cabeza quién las está metiendo y si realmente tú piensas que eres tú mismo o a lo mejor esto algo externo te las está metiendo estas ideas continuamente en la cabeza eso es importante no sé si me escuchas que yo oigo también pitidos sí te escuchamos con esa pequeña interferencia pero se entiende lo que nos estás comentando por eso yo creo que no interesa que nosotros desarrollamos la natural fíjate que incluso te diré más allá para rizar el rizo que es inclusive algunas ciertas sociedades programas líneas de pensamiento esas nuevas evolutivas igualmente nos meten en un saco de tienes que hacer tal cosa o tienes que comer tal cosa o tienes que tienes que y tienes que y al final tú dices oye acabo de salir de una religión o acabo de salir que quiero ser libre pero tú me has encasillado de que yo tengo que andar en ropa blanca y comer lechuga y eso creo que tampoco estoy yendo a favor de mi desarrollo como ser humano hay algo que me desencaja aquí es que me chirría ¿no? es como demasiado presuntuoso de volverte a favor de una obsesión de un fanatismo de que tienes que hacer tal obvio es bueno vivir sano es bueno vivir feliz oxigenado nutrido haciendo ejercicio con mente positiva y si puede ser en el campo y si puede ser pues de la mejor manera posible pero eso no todos podemos hacerlo ¿no? entonces tenemos que encontrar esa manera sana de convivir en lo que tenemos y con nuestro poder de nuestras capacidades poder sobrevivir a eso es posible que no tenemos que ponernos cascos en la cabeza es posible hacer eso por supuesto que sí por eso en algún momento tenía que empezar ese llamamento empezar esa historia de igual he pasado años hablando sobre capacidades extrasensoriales y llega el momento donde en ese curso gratuito justo vamos a hablar cómo activar tus dones cuáles son los pasitos para iniciar con tus dones los más abiertos más despiertos pero sí poco a poco tengo que ir en mi academia ser coherente con lo que digo y con lo que enseño a mis alumnos poco a poco tenemos que todos ponernos las pilas tenemos que si queremos ponernos las pilas y entender que una de las capacidades más fáciles que tenemos es la comunicación esa comunicación que nuestros ancestros la tenían cuando los cazadores iban a cazar y las mujeres se quedaban en las cuevas con los niños y ellos se comunicaban a nivel percepción a distancia de que sus hijos estaban malos ah pues esa planta creo que va a ayudar a mis hijos aunque yo no sé qué es esa planta y cómo hacerlo eso nosotros lo tenemos en nuestras células en nuestro cuerpo en nuestro desarrollo como humano lo que pasa que se nos está atrofiando obvio las personas que siguen tus canales no creo porque son personas que les interesa todo ese tipo de cosas y dudo mucho que nos estamos atrofiando ¿cuál es la manera de no atrofiarse? tener un poco de conciencia fíjate la flexibilidad mental proporciona de que solamente por el mero hecho de pensar las cosas y reflexionarlas no permites que muchas cosas externas se metan en tu cabeza con lo cual ya estás haciendo un muro una valla de que cualquier cosa te vaya a influenciar simplemente el mero hecho de pensamiento ya hace de que no cualquier cosa puede influenciarte no cualquier mensaje te va a influenciar yo recomiendo muchísimo el libro de Transurfing Reality Transurfing de Vadim Zeland que habla justamente del poder de los péndulos que cuando tú te metes en un péndulo a favor o en contra le estás dando energía y además se nutre de tu energía y aquí no solamente se trata de energía sino que va un poco más allá yo voy un poco más allá que también es el poder mental que tú le estás dando a las cosas hace que tú estás ahí muy metido en eso a favor o en contra me da lo mismo porque fíjate si alguien está a favor de algo puede ser muy como te lo diría muy fanático de algo y si está en contra también puede ser fanático de en contra pero está ahí atrapado nosotros lo que queremos es cuál es mi casa cómo es mi casa y voy a aprender a abrir y cerrar la puerta esa es la primera cosa para defenderte y luego miraré si me interesa abrir o no me interesa abrir cuál es el mensaje cuál es el invitado qué es lo que me trae huele mal ese invitado o no le voy a dejar entrar en mi casa o no no que es como lógico así que creo que ese es uno de los puntos más importantes y lo vamos a tratar además también en el curso ese gratuito del día de 3 de julio bueno me encantó entonces le dejo nos dejaste un vivo un poco te digo igual para seguir verlo otra vez como un poco viste cuando decís uy Dios cuánta información quiero sentarme y como que baje un poco pero es súper interesante súper interesante también me resonó mucho algo que dijiste al comienzo que tiene que ver más allá del futuro así como estas predicciones y demás también como el futuro personal de lo que uno quiera decidir como poder utilizar capacidades así para decir bueno no quiero estudiar arquitectura como le decimos aquí en Argentina quiero creo que me conviene mejor esto creo que digo poder también utilizarlo para las decisiones que uno quiera tomar en su día a día curso gratuito aquí nos preguntan es el 3 de julio 20 horas de España cuando finalice este vivo a los que estén en Instagram escriben en los comentarios la palabra don y les envío por mensaje privado la información a los que estén en YouTube en la descripción de este video van a encontrar el enlace para inscribirse y también en un comentario fijo ahí debajo se los dejo Ewa te agradezco mucho por todo lo que hoy nos compartiste por tu tiempo y por estas clases porque venís acá súper comprometida al vivo y no es que te sentás y decís bueno a ver qué quieren saber no venís y nos das una clase y ahora te vas a otro yo tengo 6 notas yo tengo preparada y mucho mucho más contenido que vamos a tener el día 3 ya sabes que yo soy una metralleta hablando y siempre pido por favor vengan con un café en vena porque vale la pena la información que doy es una información bastante valiosa y sabes que no es continuamente que lo hago me encanta lo que yo hago y toda la información que los alumnos luego cuando me preguntan nos pasamos siempre hay micrófonos abiertos al final de todos los cursos que me podéis preguntar cualquier cosa que os apetezca sobre cualquier cosa respecto a las capacidades transsoriales y yo encantada respondo aunque tenga que pasar horas ahí entonces es aprovechar ese momento el curso va a durar como dos horas y luego vamos a tener pues eso una hora de preguntas abiertas que estaré muy disponible para contestar cualquier cosa respecto a esos temas así que estáis todos más que invitados para el día de 3 de julio si puedes Gonzalo vente si te apetece y muchas gracias como siempre no solamente a ti sino también a las personas que me escriben de tu parte que son muchísimos seguidores siempre muy amables personas muy cariñosas muy buena gente entonces yo siempre digo lo que tú eres luego la atraes así que felicidades Gonzalo y felicidades por tu programa gracias Ewa te mando un abrazo grande y me voy a quedar con la gente para darles información final un abrazo y un beso enorme gracias chau chau amigos a ustedes también les agradezco muchos aquí están escribiendo en el chat la palabra don pero no no tienen que escribir en el chat tienen que escribir cuando finalice el vivo en los comentarios o sea ahí debajo y a los que estén en youtube tampoco tienen que escribir en los comentarios a ustedes se los dejo en un enlace ¿por qué lo hago de esta forma? porque youtube me permite dejar enlaces entonces en la descripción te voy a dejar el enlace al curso gratuito en el comentario fijo te lo voy a dejar en el curso gratuito instagram no me deja poner enlaces ahí debajo en la descripción entonces utilizamos esta técnica en la que en los comentarios de este video cuando quede colgado vieron que cuando esto estamos en vivo pero cuando termina ya lo ven entero en el perfil ahí en los comentarios me ponen Gonzalo sos lo más y la palabra don no no tienen que escribir la palabra don y yo les envío todo bueno los quiero les mando un abrazo enorme gracias por acompañarnos gracias por estar del otro lado por incorporar esta información recién decían por ahí debajo mar de información metralleta todo eso y es real nos encontramos en el próximo vivo así que ya saben que aquí encuentran toda toda la información gracias por acompañarnos recuerden dejar un me gusta un comentario suscribirse y les envío un fuerte abrazo recuerden que nos vemos en Barcelona el 21 de septiembre quedan poquitas entradas pero hay algunas ahí disponibles así que en el perfil encuentran también esa información abrazo beso enorme nos vemos prontito chau 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 chau